¿Pero no dejas suerte a la gente con esta puta mierda? Bueno, ¿qué te cuentas, Jun, que son los días que nos damos? ¿Qué te cuentas? Silencio Sí, está tan panado Bueno, pues se nos cuenta bastante gato, ¿qué te parece? ¡Joder, esta que no vale! Hostia, ahora chilean Jodete, pero por favor Que rapidez, ¿no? Pero que para otras cosas no está tan rápido ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Joder! Se me ha caído el hígado ¡Dios! Lo he escuchado en todo y surrado en todo Se me ha caído el hígado, deja que lo recoja El hígado El hígado El hígado El hígado El hígado El hígado ¡Miau! Eso no, eso no Eso no Gato, por favor, que asco ¿Este? A ver... ¡Ah, que tiene varias opciones! Bueno, resumen rápido Jodemos a la silla Joder, me estás haciendo un combo aquí No, ahí está la otra Antes de volver se comuniza No, ahí está la otra Me van a pegar por eso Bueno, opciones gráficas Eh... Sí Las opciones gráficas de hembro Es que son un... Un bixi O sea... Baja, media o alta Muy bien Eh... Bueno... No, no, no voy a decir nada Philo, Bill Por favor, ni me he dado ni cuenta de esto Eh... Señor, es que coño ha pasado Que estaba en la cocina Y he escuchado un terremoto Procedente de aquí Es que son... Buu... Eso Es que había un terremoto Que había un terremoto Que había un terremoto en Mallorca Que había un terremoto en Mallorca Que he estado por el puto pasillo Y he escuchado como algo retumbaba en mi habitación Que cojones habéis hecho Nada Nada ¿Eso dice la este? Que... No Que hizo como... Que hizo que sus pulmones salen disparados por los aires Ah, vale, sí, sí, sí Te juro Cuando me habéis dicho que nada Digo no jodas que ha sido el vecino Y ahí va a bajar No, es que yo, pero... A ver, vale A ver estándar de noma game mode complete el epic vale, consigue el punto hasta llegar al trono del pogo muy superficial con 10 vitas y le desafío de diario quiere llegar al trono al trono de muelle ostia un pogo volando una caerita de rumo mira como vuela dioputa que esta en el espacio con su pogo sabes que los pogos son ilegales hoy en día creo que dices por la cantidad de accidentes por la cantidad de accidentes que han ido con esa mierda tu sabes cuantas rodillas y tobillos han roto a la gente con eso bueno creo que estos son ilegales no estoy muy seguro ahora mismo pues que no se hubiesen caido es que en plan es la típica miedo que dices tu a ver piensa un segundo es un puto niño con un pogo coño dickermax dickermax se llama así un tanque es un tanque no me gusta eh hay si si no 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 lo controle El estúnel, la hostia Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es perfecto, por favor Palazzo, gilipollas ¿Qué tienes fin de coño? Ya, pero tienes que esperar a que le ingreses este palazzo Ahí, perfecto Bueno, a ver Es perfecto Llegué Así la son normal Es que Más arriba del suelo Es como Es como los pilotos de MotoGP Va tupando rodilla Uy, 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 uy Esto fue difícil, vale Esto fue difícil ¿Quién se lo ha hecho en 4 segundos? Algún enfermo mental Hay algún pro por ahí Por favor Quiero llegar Piensa Hay un pro En cada puto juego Por muy absurdo que sea Vale Aquí, aquí, aquí Ah, que Hostia Ay, Dios Me cago en la puta Dime que en el menú no tengo que moverme así Ay, ay Qué miedo me tomaba ya Tiene que ser Hostia, no me jodas aquí Hijos de puta Hostia, esto es muy difícil Esto es un poco pecado Me encanta Es que gato Gato va haciendo volteiretas Mortales hacia delante ¿Sabes? Toma Que hostias ha dado Toma Que ya compro Comérmelo huevo Olioxi Toma Es que le ha salido Que es lo peor He, 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 he No ha salido He, he, he Pero no ha salido Eh Ay Joder, vaya galleto Me he metido Hola, racón ¿Qué tal? A ver Sabemos a la silla Hostia, una tontería La mierda esta ¡Eh! ¡Eh! ¡Jole! Ya, la mierda aprieta La, la, la mierda esta La mierda esta tan rationsa, ¿eh? Pero yo si estás aquí ¿Qué cuyos lurk? ¿Y qué polla? ¡Ay! Ya, pero estás lurkeando igual Puedo hacer las dos cosas ¡Uh! ¡Toma el poder del fuego! ¡Hostia! ¡Qué te metido! No jodas Es que le has puesto Usos limitados A los dilo tuyos Eso siempre lo hace, tío ¿A qué le has puesto Limitado, qué? Al dilo tuyo Siempre ha tenido límites No Sí ¡Miau! ¡Ah! Y Shizu, si puede ¡Tócate la polla! Pero, ¿por qué límite personal? ¡Ah! Que hay un límite personal Porque hay un límite personal Asumo que hay límite personal Es cosa más rara ¡Qué cojones! ¡Oye! ¡Has dicho Shizu! ¡Hola, Shizu! ¿Cuánto tiempo? Ah, vale Sí, hay un límite ¡Hostia! Se podría cambiar esto Ya está suyo A ver ya Un profesional experimento Al principio estaba puesta a posta Por si acaso Pues la gente se pasaba a tres pueblos Pero como tú estabas tranquilito Pues como, mira ¿Y Sueco? ¿Cómo? ¡Joder! ¡No! ¡Oh! ¡Franfur! ¡Franfur! ¡Ha dicho Franfur! ¡Franfur! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, yo sí! ¡Franfur me o qué! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, pero qué! ¡O qué! ¡O qué! ¡O qué! ¡Relax! ¡No me acuerdo con un Franfur! Todo el 1, sirve, todo el 1 Un Franfur en todo el 1 ¡Qué vamo! Rato, prepáreme un Franfur ¡Un Franfur! ¡Ni! ¡Por favor, prepáreme un Franfur! ¡Ni! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Aguro! ¡Ay, dai! ¡Ah, fan! ¡Ah, ok! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay, at the ball! ¡Madre, yo at the ball! ¡Ah! ¡Yelp! ¿Yelp? ¡Ya, yelp! ¡Va, déjalo en la review! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Cubi! ¡Ole! ¡Ah! ¡Está mirando ahí, Ken! ¡Ay, herrgut! ¡Oh, eh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Oh, fan! ¡Ay! ¡Eh, ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, fan! ¡Ay! ¡Hice! ¡Oh, ha! ¡No te garres que suenan de fondo! Ay Ventilador Ok, ok No, no, no 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 ¡Ay! Es que salir del pono... ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Ay qué tonto soy, que le he dado sin cara al pogo! ¡Vamos, Pogogai! No sé si te amas así... ¡Pero dale! ¡No! ¡Ay! Joder, le he roto la nuca ¡Ay! ¡Hijo mío! Que solo es un poco de agua, por Dios Que me parece el hotaco ¡No! Joder, que difícil son los controles ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Venga, Pogo! ¡Tú puedes! Tenemos que ser el Pogo Champion Ese trono de Pogo no se llevará solo ¡No! ¡Ah! Ok, 6 ¿Veis a seco? ¡Ah! Ok ¡Sale el chupo! ¡No, Pogo Chups! ¡Se fue el señor! ¡Ay! Fan ¡Quieres que tenés que ir a la chupo! ¡Ah! 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 ¡Fuera lo que llevo! un saltito, más potencia no te vas muy para adelante ¡Ole! ¡Ay, fuck! ¡Ay! Bueno, da igual ¿Qué tenías? Vale, siguiente Ya, algún año a lo mejor intento sacar todo en buenos puntos ¿Qué? Ah Perfect ¡Uy! ¡Oh, mierda! Vale, espérate ¿Por qué coño he explotado? Porque me he pasado sin que dé nivel Y he reseteado ¡Ah, fuck! ¡Bue! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡A la siguiente! ¡Ay, no! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que soy pescadito ahora! ¡Mira cómo lo hago! ¡Ja, ja, ja, ja! No, este es todo gracioso, este es todo gracioso ¡Ahí va! Oye, pues hueito de mierda Está gracioso, eh Está gracioso, tiene su gracia Pasé un poco el capullo Y si tienes alguna persona jugándolo más Picarte con él a ver quién saca más estrellas Puede pasar un ratito Sí, de estos de chill Bueno, chill, de que O te tenteas contigo mismo Parece un pro y todo Es que solamente has conseguido una estrella Y te deprimes, pero bueno Siempre ¡Noooo! ¡Qué tonto soy! Tienes que incluir la voltereta necesariamente No, pero me va a ser gracia ¿Algún problema? Eh, bastante De matemáticas ¡Uuu! ¡Ole! ¡Ole Mayar! A ver, Dayu Ha venido alguien del Pogo Champ Para ayudarme con el elfo ¿Cómo? Sí, en el chat Ha venido uno de los que llevan Pogo Champ ¡Ay! He sido como ¡Hostia! Mira, voy a matar a mi madre algún día ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Mayar? ¡Ay! ¡Uy, espérate! Soy tonto Creo que Creo que solamente Lo del FOP Ha pasado más veces ¡Hm! ¡Fuck! Está jugando Oli había Lada Así Poquito, poquito ¡No! ¡Que me voy para atrás! ¡Me voy para atrás! ¡Me voy para atrás! ¡No! 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 ¡Puedo guardar el mando equipo Con el cable enrollado ¡Ay, Dios! ¡No jodas! ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Uy! Encima los mandos de estos cacharros Que cuestan 60 pavos ¡Uf! ¿Los sonidos desalabables? Sí, los tengo que usar poza ¡Hostia, 25, tú! ¡Eh! Si queréis mejorar Vuestra experiencia Escuchando a Mateo Solamente deberéis De cerrar los ojos Y pensar que están Haciendo cosas indebidas Con él ¡Joder puta! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Que me voy para atrás! ¡Que me voy para atrás! ¡Que me voy para atrás! ¡No! ¡Que me voy para el lajo! ¡No, me voy para atrás! ¡Cause no lo son! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y si hay imagen sucia te aseguro yo que no soy yo Jode No, no, te aseguro yo que no hay Ah, no se Te aseguro que mía no hay Vale, eh, mierda Necesito 25 A ver si Jode Los que ya hagan todo, no, no Joder 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 No, tío Es que se lo han hecho a la primera Sí Joder Joder Te distraen, bonita Ah, es verdad que sí Pues esto es lo que es Pogocham Mirado, ¿no? Está en el diás Pero, eh No, no, no No No, no me van a hacer nada Con amor y sin amor Gemidosmateo.com Gemidosmateo.com Maravilloso Un pececito ¿Cómo coño Se lo han hecho en menos de Oh Mero 12 segundos No tengo ni puta idea Y no quiero ni saberlo La gente está Se vino No No Por favor 36 Ay, Dios Que me cago en la puta Que me obligan a ir para atrás No 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 No, no, no No, no La pared no La pared no La pared no La pared no Contra la pared no Contra la pared no Contra la pared no ¡Olé! Dos estrellas 36 Me van a obligar a ir para atrás Pero Creo que lo puedo regular Espérate Que este creo que puedo hacerlo Más rápido Que coña Toma La puta skill Chaval ¡Océndote! Ay No Au Joder No Pero gilipollas Para atrás No Imbécil No 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 No, pa' atrás, no, pa' atrás, no, pa' atrás, no, pa' atrás, no Vamos, coño Venga Pogo, confío en ti, me cago en tu puta madre Pogo, maldito bastardo Confío en ti, me cago en tu puta madre Pogo, maravilloso Puto Pogo de mierda Mira cuántos cadáveres Me recuerdan a mi infancia ¿Qué? 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 ¿Me recuerdan a mi infancia? Perdón ¿Perdona? ¿Cómo que te recuerdo a mi infancia? ¿Qué mierda de infancia es esa? ¡Eh! ¡Eh! No te rescues la pared, coño No trajesme No trajesme, ok, es bobo Solamente es bobo Me recuerdan a mi infancia Mira, yo soy bobo ¿Eres bobo? Bueno, te lo puedo decir Pero no soy bobo El bobo tero El bobo tero Esto es el bobo tero El bobo tero Tanto espermatoza y desmuerto Hostia Nice Esto es todo, eh Oh, que está de lado ¿Qué me estás contando? ¡Uh! ¡Fuck it! ¡Comerme los huevos! ¡Mido Rodondo! ¡Decidido! ¡Era! Hay alguien que lo ha hecho en dos segundos ¡Ostia! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Joder! Oh dios, que me duele el pecho Gato, no quiero que seas el siguiente muerto Joder, me duele el pecho Me va a morir Joder, vete a pasarme en ese segundo ¿Cómo es que ya le ha hecho esa segunda? ¿Que eso es imposible? A lo mejor ahora haciendo Haciendo lo del pogo En plan En vez de rodándolo, haciendo como debería de hacer No, es que esto se supone que hay que hacerlo rodando Bueno, mejor a mi tiempo Cuando pases de abajo, utiliza el pogo Incluso atándote y rodando Sí, podría ser No sé yo Ah, no, fuck it ¡Ha contado! ¡Ha contado! ¡Comérmelo nuevo! ¡No! ¿Qué había contado? ¿Eso yo? Se me cogeron el virus Vale, era yo, era yo ¡Joder! ¡Joder! ¿Pero por cojones? ¿Es que pasa por ese arro? Creo que sí Estás aquí intentando hacerlo bonito y no hace falta Intento meterme dentro ¡Qué tontos somos! Lo damos a pensar la misma varía ¡No! Se te ilumina el arro cuando la metes dentro ¡Qué guapo! Bueno ¡Au! ¡Joder! A ver, Mateo Concentración ¡Joder! ¡Joder, mira cuántos cadáveres! Venga, hay que ser el mejor en Pogo-chan Mira, ya tienes para el árbol de Navidad, gato Ya tienes los adornos ahí alante Esa cosa que nunca me gusta montar ¡Ah, me sirve! ¿Qué te gusta montar? ¿Muebles? Nada, broma Legos De forma no irónica No, hombre Es de que le gusta montar tegos, tío No, no No es nada malo Tengo un montón de Legos Es entretenido Tengo demasiados Legos A ver, depende, ¿sabes? Lo de niños pequeños no, pero... Estos están guapos Tengo el castillo de Hogwarts Tengo el dinosaurio de Jurassic Park con su puerta Tengo... Una máquina de escribir Tengo varios pasajes de los Overwatch Tengo del Minecraft ¿Ves? Eso es tan guapo, tío Eh... de Star Wars varias naves Y no me gusta Star Wars ¿Tienes pasta en Legos? Eh... Eh... Demasiada Vale, pues ya sabemos qué hacer cuando vayamos, loco No busquemos dinero, robemos los Legos Yoink No, eh, eh Son bien Legos, eh Eran El verbo, ya no Eh... Tú Bájale ahí, coño Cabrona Estoy en la lámpara colgado Ya me he bajado No, que se estaba subiendo al pollo de la cocina de la cabrona De la gata ¿Cómo? Al pollo de la cocina Al cabrona de la gata Ah, te entendí Se estaba subiendo al pollo de la cocina Yo tienes un pollo Desde cuando tienes un pollo 24 segundos Creo que... Puedo hacerlo Si, si puedes Ah, fuck Ay, mierda Le di a... En este quiero entretarlo, quiero entretarlo No es muy difícil No es muy difícil Pero joder Aunque... No, no creo que voy a llegar No voy a llegar, no llego, no llego No llego No se me da tan bien como pensaba Ah, que putada El dice mi rolling, tío Me cago en mi puta madre ¡Hostia! Espérate, ¿en serio? Púramelo Que tengo que apretar el puto D-pad Para poder avanzar Joder Only Gamer ¿Qué tal, hombre? Eh... Tecnicamente tienes que pasar con la bola Se supone A ver Joder Justo cuando llego al D-pad Bueno, al D-pad no Al mando Ahora vamos a por el D-pad No! Joder, es que hayas hostia Se me tengo juegos de datos Interpretantes Si, un poco si Que me han dado la clave Y he dicho, mira, vamos a probar A ver A ver Aquí Eh... Poquito a poquito, Mateo Poquito a poquito Poquito a poquito No hay prisa Total, ya... El tiempo no lo vas a dar No, no, pero... Cuidado, Mateo Cuidado, Mateo, por favor Cuidado, Mateo Cuidado, 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 Cuidado Ay... Venga poco, tu puedes. Vale, vamos a apretar a la vez. Tócala. Ah, la, 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 la. Vale. Uy, no me jodas que hay que entrar en la tele. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Con cuidado, con cuidado, Mateo, por Dios, con cuidado, Mateo. Ay. Ay, 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 ay. No, 46, no, hijo de puta. No me jodas. Au. Ven aquí, puerca. No, es una oveja Joder ¿Te puedo hacer esto? Gato, por favor Se puede, ¿no? Pues ya está ¡Joder! O que jugar al Pogo si puedes jugar al Roda ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Me cago en mi puta madre! ¡No, señora! ¡Pogo! ¡Po, po, po! ¡Me cago, eh! ¡Joder! Esto es difícil, tú ¡Me cago en el... ¡Puto aro! ¡No! ¡Desgraciado! ¿Por qué no puedo mandar a tomar por culpo? ¡Po! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me sirve! Vale, me faltan dos Uy No, la consola ni de coña ¡Get in tilted! ¡Pasa la verdad! ¡Me encuentro mal! ¡Uy, menos mal! ¡Oh, nice, tío! ¡Oh, nice, tío! ¡Opación! ¡Por favor, no es el mejor momento para que te subas encima mío! ¡Joder! ¡Ah, fue como oscuro! ¡Ah! ¿One Ring cuál era este? ¡Ah, este! ¡Buah! ¿Tiene cuánto tiempo hay que hacerlo? ¿12 segundos para ese? Yo creo que si calculas bien para que entre por el aro y vaya justo para el frente Eso es lo que intento hacer ¡Ah! He perdido mucho tiempo, tío ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Oh! ¡Me siento esa repetición! ¡Uf! ¡Mierda! Se me fue el... La Verola ¡Te odio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de gratis! ¡Tú, tío, puta! ¡Uphill! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me vengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, cutre! ¡Cómo subo ahí todo despacito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cannon! ¡Cannon! ¡No! Vale, ¿puedo capturar... ¿Capturar? Calcular la trayectoria ¡Capturar! ¡Capturame esta! ¿Sabes? ¡Por dios milisegundos! ¡Me cago en mi putísima madre! Los cojones Lo piso hacer Me niego Toma Por mi tanto Un huevo moreno A mí ya lo dices antes ¡Capturame esta! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Joder! ¡Ponse tú! ¡Ponse tú! ¡Ponse tú! Joder Eso suena también un poco regular Joder Aquí, sí, sí Joder Vamos Joder Vamos Pero para ir atrás, ¿no? No, para atrás, no, gilipollas Ay, me voy a cagar, mi putida madre Vamos Te puedes dejar la repetición, ¿eh? Cuando lo pases Sí, sí Creo que salen todos al mismo tiempo Entonces, pues, va a ser gracioso ver cómo muere, sí Muchas veces Joder, te he fallado, hostia Me he metido ahí de morro No Invéntalo de nuevo No, pero, pero, ¿qué para atrás, gilipollas? Breve otra vez El intento es pa' La gracia es ir pa'lante Subnormoide No, me cago en mi puta madre Joder Inténtenlo de nuevo Mira, me estás chocando la polla, ¿eh? Una oportunidad más Hijo de puta Bueno, lo he buggeado Pruebe otra vez Pruebe otra vez Pruebe otra vez Pruebe otra vez Chacha, bata quieta Coño A la segunda va la vencida A la segunda, si esto no es la segunda Pruebe de nuevo Mira, te voy a ir a tomar por el juego Ya casi estás Un poquito más Vamos Coño Joder Hostia Vamos Poco, 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 poco Poco, poco No Inténtenlo de nuevo Un gran poder Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿Quién cuyo ha dicho eso? Que lo reviento Joder No puedo reventar a un muerto El tío viene a muerte ¿Cuántos cadáveres? ¿Cuántos cadáveres? ¿Cuántos cadáveres? ¿Cuántos cadáveres? Te diría inténtalo de nuevo pero... Inténtalo de nuevo Te saco por culo ya Jodee Casi campeon Que hostia que tiene Que hostia que tiene Que hostia que tiene Me estoy quedando sin frases Pásatelo ya hijo puta Como si yo no quisiera pasármelo Me cobro puta Yo también quiero pasármelo, estoy en toda la polla Ehhh MeUS Te pollas unidas, comas eran vencidas N indicts Voy a buscar en google Trases motivacionales Ah Yo me pensaba que se iba a hacer así constitucional. Claro, no te jode. ¿Quieres que te diga la Constitución Española? Ya lograse que la leí una vez y me dio una pereza. No entera, pero sí la leí. A ver, ya tengo aquí una frase preparada para cuando mueras. Pues, 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 ¿cómo joder matar? Hace algún ruidito o algo cuando mueras. Joder. A ver, ¿has muerto? Sí, vale. Joder. 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 No eres lo que logras, eres lo que superas. Supera meza, mierda. El de las frases que pasa. Tengo todas las poesias de las frases. conserva tus sueños nunca sabes cuándo te harán falta ojo nieve cuido barro ojo nieve cuido barro me cago en todo lo que se menea eso intento y me lo intento pasar pero no lo puedo quiero más que sea pasarme esto estás muriendo tan rápido que no me da tiempo a leer una frase estoy yéndola mientras si quiere si realmente muera de nuevo no o te lo has pasado deja de las repeticiones cabrón A ver, está la silla. Dios. ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy feliz! ¡Me lo he pasado! Se replay. Me ha costado. ¿Lo guarda, no? Sí. Tú. Estos son tochos de... Dios, me estás liando en Twitter. ¡Oh, no! ¿Esto qué? ¿Cómo? ¿Me ha ido haciendo croqueta? Tengo un libro de chistes malos, porque cada vez que mueras, te va a leer uno. No, 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 no. ¡Hostias! ¡Fui yo la spinner! ¡No! ¡Para un lado no! ¡No! ¡El agua no! ¡Holi, Drago! ¡Ay, no! Te piden que no los chistes. Yo le daría caña. Joder, es que iba a leer los chistes, pero es que son muy malos, tío. Es como el de... ¡Dotor, doctor! ¿Cuánto tiempo me quedé de vida? ¡30 días! ¡29! No, mira. Pedrito, ¿cuántos años tienes? Tengo 7 años. ¿Cuándo cumples 8? El día de mi cumpleaños. ¡Ay, qué patada en la boca que tiene ese niño! ¡Ay, me cago en mi puta madre! ¿Qué? ¡No! 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 Mamá, amá, no el cole mío me ha despistado. Niño, tú vas a al enfrente. Antonio, ¿qué estás haciendo subido a ese árbol? Estoy madurando ¿Por qué me he hecho gracia? Mamá, madre, con él me llaman peludo ¡Pepe, que el perro habla! ¿Puedo aguantar una de mis bestias? Hombre, a ver, ¿puedes? Este es inquieto ¿Quién vive bajo la piña del mar? ¡Ay, no! ¿Cuál de las versiones es? Porque hay muchas, ¿eh? Los hirios no llegaron a Europa ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, hostia! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena! ¡Ay, no! Terrible ¡Qué terrible! Mi perro se llama Quieto Me he liado porque se me ha puesto Volumen en tu este Escucho como doble Mi perro se llama Quieto Pero le voy a cambiar el nombre ¿Y eso por qué? Porque cuando le digo Ven aquí, Quieto, empieza a convulsionar ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Joder! Se acaba de pillar porque Convulsó la convulsión Porque convulsiona la convulsión ¡Joder! ¡Ah, si quieres yo también me sé una de cura! ¡Ayuda! ¡Mete todo ese bukake! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡De SimiRolling! ¡De Heiti! ¡Ah! 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 ¡Ruida! ¡Ruida, hijo de puta! ¡Ruida! ¡Ruida, hijo de puta! ¡A la mierda! ¡Uff! ¡Ay! ¡No mierda! ¡Vale! Creo que no puedo pasármelo, no, me hicieron una, tío, este cual es el colmo de un constructor de andamios, que se le hunde el negocio, joder, joder, hola Jaden, joder macho, los hay malos Tengo una malicia, me voy a cagar mi puta madre, me busco otra, ¿cuál es el colmo de una vaca? Tener la fiebre del heno, mierda, esta no quería, joder, la fiebre del heno, el piano, joder, entretalo Loco, ¿cuántos putos miaums se están canjeando? Un par de ellos, una vez canjeron 221 miaums, se dejaron todos los puntos en eso Fue algo gracioso, hasta que he visto que no me sirve nada seguir avanzando porque... Un step A Un step A Ay Joder Ay mierda Bumbi rock Cual que entrando es este, a ver si... Bumbi rock Vale, ya se han puesto 3, 2, Assel Escuchad Bumbi rock Tengo 25,000 puntos Bumbi rock Si te quere unido la fiesta Bumbi rock Bumbi rock No, es que es un video Bumbi rock Bumbi rock Bumbi rock El otro día de la contraria Bumbi rock Bumbi rock Como va, acabe, como va el Dino Preff y Hoxxi ¿Cuánto viento en popa? ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Pero! ¡Oh, no! Ah, perfecto ¡Mai tú! ¡En la cara! ¡Ah! ¡El coche de gole, ¿y? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡Paparemos! ¡Oh, no! ¡Cambia el culo para suplir! ¡Push! ¡Ay! Gato, no te rías. Vamos a parecer políticamente correctos. Eso se puede. Noooo. El color no te dice nada. La N-word, la N-word, si. Con esa si se pican un poquito. Uy. Aunque, bueno, a ver, tiene lógica. Te tengo cuenta de lo que significa. No, no, no puedes usarla, que coño. Eh, a ver, por mi no hay problema. Ni basta. ¡Toma! La metí. Uy. Hostia, no voy a poder denudar mucho, tú. Tengo una gran techa mierda. Me la has reventado antes tosiendo, tú. Perdón. Qué coño fue, tío, que estás tosí, tío. Qué patita fue. Ahí. Fue alguna gilipolle. Y se me ha olvidado, tío. Increíble. ¡Ah! 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 Ahí. ¿Qué coño? ¡Holy arbolito! ¿Algo que declara? Eh, sí. Esa es mi declaración, sí. Adoremos a la silla. Perdón. ¡Ah! ¡Qué dice la novia gallega! ¡Ve! Sion y Conan Estés inquietos los dos ya Me encanta hablando con gatos El susurrador de gatos ¿Qué haces los gatos? He tocado los cojones Y ponemos de los putos nervios Me voy a cagar en las barras Y no de Stricti Venga Pogo Poder de los Pogos Tú puedes Y Sion, estate quieta de una puta vez Coño Chacha, por Dios Todo el rato ando por culo Barra, barra, es pensado Joder, vaya hostia he metado Me distraje con el gato He mirado al gato y me estampado con la barra en la cabeza Sí, sí, sí Ahora será todo culpa del gato Sí, sí, sí No, es que lo miré un segundo Porque había maullado Y me acabo de pegar una hostia contra la barra Aunque ese ya sí me lo ha dado por paquete Culpable Culpable Que le corte la cabeza Hostia De repente te ha saltado la ventana porque está abierta Joder La otra ha encontrado un juguete Que vaya todo un juguete Ah, hostia, he dicho dos estrellas Ay, mierda, no Fuck Fuck Down the chute Esa explosión me recuerda Iba a decir algo Hopaholic Salta mil veces ¿Ya ha saltado mil veces? Creo que he agonado un poco Estoy bogeando Eh Eh Pogo Pogo Oh no Coño Pogo En la cara Ajá Retuar Jajajaja Ese lo había visto Después sí que roja Leja de puta Jajajajajaja La había escuchado ese, Jun Sí Es buenísimo, tío Uh, Jackpot Jackpot Uh Pup 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 ¡Vamale! ¡Por favor! ¡Vamoo! No me dejan escapar Cuántos puntos Jajajaja Sí, lo cortó Es que cuando es muy largo lo corta Me ha metido sin querer de nuevo Pero no, a total No hay igual Casi, casi te haces las tres estrellas Hay 22 segundos y creo que hiciste 22 con algo Agregamos a la silla ¡Olé! ¡Olé! Menuda fiesta en mis oídos Un día esto me ve cae a sordo Joder con la tontería Juego de los cojones Oh no Machun En la cara Tiene desafío diario O semanales, mejor dicho El típico hijoputa Hola, Sidi Y hola, Krauser El típico hijoputa Te pregunta por 80.000 mierda Y te dice Mira, dame un café Te voy a meter un café Directo a los vete Qué rico Imagina Hostia, como el del vídeo, tío Ese es lo peor que lo había visto ¿Qué vídeo? El que podría beberse Un litro de agua y medio por el ano Ah, sí What? Sí, hay un tío Que decía Que podía beberse Un litro de agua y medio Por vía anal Sí, pero es que encima Lo dice tan Como bien Tan correcto Curioso Dice Si quiere se lo compre Ustedes tráiganme Un balde de agua Y verán Como hago Y puedo absorber Un litro de agua Por vía anal Sí, tío Es un talento Surrealista Un talento bastante inútil Porque No, mentir ¿Para qué te sirve eso? Pues si no, puedes beber por la boca Pero Ustedes tienes un problema más grave Yo solamente Me pregunto ¿Cómo lo descubrió? Exacto ¿Cómo coño descubrió Ese tío que podía hacer eso? Hay cosas, Jung Que es mejor nunca saberlas Esa es una de ellas Yo no quiero saber Cómo lo supo Me imagino ahí En plan A su mujer Cariño Mira lo que es hacer ¿Qué? ¿Qué? Sí, el Si ve como Un balde de agua Desaparece Todo el agua Claro, un litro y medio Es bastante agua, eh En la cara Le tengo miedo a las matemáticas Por... Le tengo miedo a las matemáticas Por... ¡Aaah! A ver si Me puedo quedar... Me quedo... Ah, no Nadado Joder 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 Que nivel Por favor, ayuda Mi cohete no llega Hola, a ver si ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Venga Coheteame esta Puta ¿A mí la has condenado aquí? Vamos Iba a hacer un chiste Pero no Porque el tema es reciente Y bueno ¿Qué vas a ver? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Lo es que nivo Ah, no te vio Y tengo que concentrar Tengo que estar más concentrado Que un sumo Tú Lo he escrito en Discord Ah, te voy A ver si nosotros estamos más concentrados Que un bote de sumo Vale Bien Cuidado 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 Vale Bien, bien Bien Que he avanzado demasiado No quiero que hagan la Joder Lo que cuesta este nivel Hay que seguir Contrato gracioso De ir con un bazoca Como si fuera un poco Me recuerda el plantas Versus Zombies Garden Warfare Nunca lo he jugado Bueno, yo lo he hecho de menos Yo creo que ya ha muerto Su jugo A mí la discura Uff Sí, es el mejor No, por si acaso Es el mejor No, es el mejor No Es un tema De actualidad Sí Vale Vale Oh no No he colado Me ha hecho un En la cara Mr. Miri Shared Lo peor del mundo Es que el piloto De tu avión Diga por megafonía Que trabaja desde casa Que el piloto Diga por megafonía Que trabaja desde casa Un poquito rando Sí Que es más irónico Que lo peor Que te puede pasar Es que el piloto Diga que trabaja Desde casa Un piloto de avión Ahí Como un cirujano Entra en un futuro Con robotos Estará en pijama En su casa Se está mirando Con VR Ya, ya lo sé Porque en verdad Que si se exponen Menos al paciente Todavía De hecho Ya existe una máquina Hay un robot A veces está bien pensado Porque si realmente Expones al paciente A menos infecciones Posibles Según que operaciones Hay una máquina Que puedo hacerlo ahora Básicamente Controla los brazos De un robot A veces está incluso Más cómodo Porque puedes ver Mejor lo que pasa Dentro Y este Tiene más zoom No te tiembla el pulso Por favor Quiero llegar Joder Con esta frase Parezco un juego precoz No Un juego precoz no Los otros Los que no pueden Oli ¿Qué tal? Vamos Vamos Ay Dios mío Qué dolor 20 segundos ¿Cómo me cuento 20 segundos? Y Oh no Macho El salmón En la cara Mister Mr. Miri Shared Shizun Doctor ¿Quiés? Cancel Odios Mil Tranquilo Pensá que preguntaba Por mi Sibio Entonces ¿Quiés? Sida No Qué mal Imagina que te pasa eso Tú Qué mal Ya lo cagué Doctor Doctor Tiene ya mis resultados Me muero de ganas Y no de ganas Y no solo de ganas Oh no Macho Ay Dios Un boli dramático Se hace la víctima Mister Miri Shared Shizun Un boli dramático Se hace la víctima Shared 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 Por favor Quiero llegar al final del nivel Que asco del nivel Que horror Nooo Me cago en mi puta madre Puto chogo Chogo no Pogo No se ha hablado Ayuda Vamos Policieso Vamos No No Bar for side Bar for No Adoremos a la silla No 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 bebebebe uff 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 ayy 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 uff uff ayy para que das tro what hmm va ah 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 por favor quiero ver la repetición después de eso tío se va a ver mucha gente hacer plop fan ah 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 oh ay dios mio me cago en su puta madre hola ah ay que vergüenza tío no le he vuelto a dar repetir me niego abrimos a la silla abrimos a la silla por favor quiero intentar llegar a buen tiempo no 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 puedo rodar Am ah jajajajaja jajaja no, rodando na cola creo que he cojido tu co.. no mierda, me he parado aaaah ¡Joder! A lo mejor raro, hay muchos vídeos de la noticia, esto mía, eh, si deja el aire un pulso hasta el fondo y usa la pared traslada, ¿no? Si no fuera porque el puto Pogo salta cuando choca al suelo, o sea que el propio Pogo tiene su propio... su propia indesea, intentaría detra la balada de fondo y claro, eso sería hacer así. ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Ah, casi! ¡Ah, es buena idea pero tarda mucho tío, qué pena! ¿Dónde está la pared? No lo sé. ¿Dónde está la pared? No lo sé. En plan, salta tú hacia arriba y después, o sea, vete hacia el lado de las flechas, salta hacia el lado de las flechas para llegar antes arriba. saltas hacia la pared y la pared, lo utilizas como un impulso grande. No, el problema es, salta pedido tampoco huele. Espérate, hay que tratar de saltar de una manera muy en concreto que es así. ¡Ah, casi! Para las paredes. Podría intentarlo. ¡Joder! Es que si me hay que saltar, no hay nada muy en concreto, tío. ¡Oh no! ¡El puto voz difícil! ¡Macho! ¡En la cara! ¡Ah, es un hito! ¡Ah, es un hito! How the hell is it? Lo peor para decirle un jabetico, desearle dulces sueños. ¡Joder! ¡Ah, es un hito! ¡Jajaja! Pussing boton, ¿no? ¡Joder, ya que coñita! ¡Joder! ¿Qué coñita? ¡Joder, ¡Joder! ¡Guete ahí! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué coñita? ¡Joder! ¿Qué coñita? ¿Quién? ¡Coño! ¡Ay! Nada tranquilo, hombre. ¡No! Querería a Exi sin querer. ¡Holi, Alex! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Uf! ¡Buah, la experta es con 24 segundos! ¡Hola, Retro! ¿Qué tal? ¿24 segundos? Eso es una animalada, tío. ¡Ay, no! ¡Este! ¡Qué tonto soy! Me he metido en este. ¡Uf! Por favor, dime que no caigo al agua. Bueno, voy a mirar con indignación al frente. ¡Joder! Directo a la Diana, pero mal. Y... ¡Noooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Qué tonto que soy! Me cago en... Todo lo que se menea. ¡Oh, no! ¡Machum! ¡En la cara! ¡Ah! Me quedé corto. ¡No! 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 El pequeño te da mejor a mi marca. ¡Ah! ¡Ah! Ahí tenía que apetar. En el segundo salto tengo que intentar acercarme. Creo que me he pasado. ¡No! ¡Me cago en mi... ¡Existencia! ¡Qué mal hecho ese salto! ¡Ah, fuck! ¡Me he quedado muy corto! ¡Ay! ¡Que me falta impulso, tío! ¡PorENDO! Voy a intentar una cosa. Espérate aquí. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡No! ¡Maldita sea! Tengo que intentar, no Pero mira, ya gané un par de segundos Eso es bueno No, no voló A ver, aquí intenta que Hace un salto medianamente recto Tira para atrás que me iba a ir para tomar por culo Me voy al agua, me voy al agua No me fue el agua, no fui mal Joder Pero Miau Oh dios mío Ay, ya sabes, tío, supuestamente lurkeo Eh, fuck, me quedan todavía más Sport, ay no, este Soltan los por encima y os ruedan Eso intento, pero Joder Joder Tío Oh no Vaya, por dios, pero cuánto pisteis tú Mucho no, si se nota Ay Ayuda, señores De color rojo intentan Tocarme Por favor, caballero Ayuda Me han acorralado Muchas señores musculosos me han acorralado De manera indesante Joder Cris Yo no he roto vuelvo Aquí Me voy a mutear, eh Sigo por aquí Y Vamos 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 No No Me cago en mi Todo lo que se venía ¿Cuál era este? Ah, este De soplármelo a toda Quiero Aunque se ha avanzado un poquito más Y ya que Ya el multiversus este Ya lo Ya lo juego otro día Joder Vaya huella me he metido Dios Qué bofitón Me he ido a tomar por culo Bien rápido Por favor Cuidado, cuidado, cuidado Al gordo Y Sale volando, volando, volando Ay Coño Me sirve suerte Y atino bien Recula, recula, recula Recula, recula Arresta, recta, recta Arresta Reculo al lado Reculo al lado Toma Buah, chaval Last kill Si, parece que ese es guarito Venga, sube Sion Ay, pesada Que era una pesada Que te gusta romperlo todo Cabrona Pum Ay no, que llegaba Me cago en Taco a los comunistas No he visto eso Pum Pium Pium Abremos a la silla Pium Pium Si, si la gracia es crema Hola alerta Se supone Abaremos a la silla Ay Por un puto segundo No, no Lo pienso hacer Solo es un maldito segundo Lo pienso hacer Joder Si lo hago bien a lo mejor Abremos a la silla Cuatro putos milisegundos Coño Vamos Por favor Mateo Por Dios Tampoco es tan difícil Coño No Joder La cara de hacer Hace un segundo Bien Ay, ahora Adoremos a la silla Por favor Por favor Ay Ay Mierda Casi Vamos a intentarlo Ya que le di sin querer ¿Qué quieres tú? Pesad ¿Qué tienes? A ver Si no me dices Que tienes No te puedo ayudar Pupa Ah, vale Lo que quieres es comer Pues ya estuvo la de comer Pues esperamos un segundito Sion Y Yo que no te pongo la comida Joder Dame comida Sí Básicamente está así Está en plan De humano Como osas no alimentarme Llevo horas sin comer Pero Haré como si fueran semanas O que no he comido en mi vida O sea Que nunca me apuesto Que comen todo el día Porque soy una llorona Una mierda Rompene el techo ¿Ve? 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 qué mierda es esto? bueno gatos te dejo que me de lo que me raya la cabeza ok venga que te vaya bien, nos vemos esto es como mierda, eh? ah no, ese era lobo, yo se fue hace bastantes ratos a trabajar en la pared de inicio, esta es algo mas jossi postro hay que atravesarla con el pogo jode ponme lo mas complicado en ojo pero tío, si es que cualquier golpe que me dan con la cabeza de esto me mata oh, menos mas oh dios, joder vete tap lo que hay mas que sea esta zona y ya hay hombre, a ver ideas tiene el juego no, vamos a quitarle ese mérito me recuerda a un mapa de uvr uvrchat que tambien hay que hacer una cosa parecida aunque no era volando, sino era con puto gancho que era un puto horror que dolor de brazo tu lo que me dio ese día oye, pero mira el juego con la tonteria ni tan mal, eh? al rocket league, si tambien joder, la gente se pone a volar tu increible lo que hace la gente yo parezco una gamba borracha en el rocket league mira, si, mira yo voy lento seguro por culo al tiempo yo soy muy malo en estos juegos toma coño y ya voy pues nada, la gata me reclama no se cuanto nivel tiene esto, tu ah, voy a tener que retirarme porque tengo que comer a los gatos y la gata se me esta poniendo pesada ay, quien es? tampoco quiero que la pobre este esperandome 3 horas porque quiere comer no me pareceria bonito para la pobre coño, la drill ha ido a jugar hace tiempo que no le no le mando ninguna raya a este hombre vamos a aprovechar y le damos una raya al ladrillo que esta jugando al astro astro playroom claro, no tiene aliada ni campo que esta desde la play por eso, muchísimas gracias guapetones se me han pasado bien bastante bien el que le interese pues ya sabe el juego tiene tiene potencia ah, nada tranqui hombre faltaba mas ya con conectar ahí a me vale por eso guapos nos vemos no se que haré mañana porque ese ojo se queda pipa no lo se es por las gafas se esta volviendo loco por las gafas pero nos vemos guapetones mañana quete con gente para jugar una cosa así que no se si al final haremos directo o no y si no pues el martes o el miércoles o el el viernes who knows oye no me guiñes el ojo no te voy a te voy a guiñar yo otro ojo pero de un tortazo de broma perdón de broma pero eso nos vemos guapetones hasta otra no 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 no